Nueve cantautores mostrarán la riqueza musical de nuestro país en el marco del ciclo Sonidos de México, Sonidos de la Tierra. Abrir un espacio a los compositores que tienen una obra consolidada. Una obra consolidada significa que han propuesto una estética muy definida, cada uno de ellos, en términos de su poética y de su música. Y que a mí me parece que son autores prácticamente clásicos de la composición de México. Artistas de trayectorias reconocidas como Rafael Mendoza, Gavino Palomares, David Aro, Armando Rosas y Mauricio Díaz El Hueso forman parte de esta inédita muestra musical. Cantautores de diferentes orígenes, de diferentes generaciones. Y eso implica que vas a escuchar música con diferentes tendencias, diferentes propuestas musicales. Retratar o hacer una fotografía por lo menos instantánea de lo que pasa en este país. O sea, nuestros temas van desde la parte amorosa, sin descuidar también la parte social. Son tres generaciones prácticamente los que van a estar aquí. La lista con la que iniciamos no es excluyente. Vamos a invitar a muchos otros compositores que están en distintos lugares del país y aquí mismo en la ciudad. La primera edición del ciclo tendrá lugar del 18 al 20 de agosto en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Para México al Día, Rufino Enríquez González.